Estuve temprano en el hospital y ya lamentablemente estaba confirmado el deceso de este chico joven, bueno, un vecino de la ciudad, así que lamentamos mucho lo que sucedió. ¿Ingresó ya fallecido al nosocomio de Eduardo o llegó aún con vida? Hubo una maniobra de rehabilitación, pero yo no lo puedo determinar, porque justo estaba el cambio de guardia del médico de la terapia con el otro, así que cuando yo llegué ya estaba determinada la defunción, pero si llegó, la verdad que con vida o si ya estaba fallecido, no te lo puedo determinar, como te digo, estaba el cambio de guardia. Sí, a las 8 de la mañana ya estaba planteado el deceso, o sea que si llegó con vida fue una cuestión de estar instante en el hospital hasta que no se lo pudo reanimar, pero no te lo puedo confirmar, Marga. Bueno, además de esta triste noticia del fallecimiento, hubo otros 4 derivados al hospital Abel Ayerza, ¿en qué situación llegaron los demás jóvenes que según nos anticipaba hace un ratito Hernán Gigli, estaban con un cuadro de hipotermia? Sí, los otros 4 están todos en perfecto estado de salud, están internados en el hospital, como te comentó Hernán, sí se ve que estuvieron sumergidos y por la temperatura están en este momento a la guarda de que venga el traumatólogo, el médico cirujano y pasen todos los servicios antes de ser dado de alta, teniendo en cuenta el impacto del accidente, pero están por la primera revisión de la médica de guardia, están todos en perfecto estado de salud. Todos están en buen estado de salud, ¿de dónde eran estos jóvenes? Teóricamente son todos de Marcos Juárez, Marga, toda gente conocida de acá, no conozco los apellidos porque la verdad estuve en un instante y corroboramos que está todo bien, no nos detuvimos, ya estaban con su familia, inclusive contenidos y todo. Son todos chicos de la ciudad de Marcos Juárez, deben ser chicos todos menores de 20 años. Bueno, pero la buena noticia de todos los ingresados es que se encuentran en buen estado, aunque van a permanecer, imagino, internados. Hasta el mediodía como mínimo, sí, sí.